Yo critico mucho San Francisco, pero no puedo evitar aceptar lo mucho que extraño San Francisco. San Francisco es una ciudad muy cruel para mí. Es el corazón de Silicon Valley y yo creo que yo lo asocio de una manera muy fuerte con lo traumático que es levantar inversión y con lo traumático que es, especialmente siendo latino, encajar y lograr conectarte con lo que la ciudad significa. Debido a la pandemia, a la explosión del trabajo remoto, Silicon Valley está cambiando mucho. Hay un póster que ustedes constantemente van a ver en diferentes lugares de Silicon Valley y es este póster. Este póster ustedes lo van a encontrar ocasionalmente en algunas oficinas de diferentes lugares de Silicon Valley. Es un póster que muestra el área de la bahía y muestra con punticos donde están las diferentes empresas y compañías y universidades y lugares importantes de Silicon Valley. Silicon Valley históricamente ha sido el corazón de la tecnología en el planeta. Se llama Silicon, no por silicona, eso sería con doble L, sino por el silicio, que es el elemento principal usado en el desarrollo de microchips y que fue el nacimiento de toda nuestra industria de tecnología. Si hoy ustedes entran a las oficinas de Google, a las oficinas de Apple, a las oficinas de Facebook, a las oficinas de Twitter, a las oficinas de tantos otros grandes gigantes de la tecnología, ustedes van a encontrarse algo como esto. Van a encontrarse oficinas desiertas y desoladas. Y esto es porque Silicon Valley está cambiando de una manera particular. Y a pesar de que debido a la pandemia llevo mucho tiempo sin ir, y lo extraño como ustedes no se imaginan, es hora de tener una charla. La charla de cómo se acaba Silicon Valley. La charla del fin de Silicon Valley. Arrancando por entender qué es Silicon Valley. Yo les he contado esto varias veces, pero entendámoslo. Silicon Valley no es una ciudad, no es una región, ni siquiera está legalmente constituida como en algún lugar. No es como que yo vivo en Silicon Valley. Silicon Valley es una cadena de pueblitos. Si ustedes viven en México, piensen en Cuernavaca. Si ustedes vienen a Colombia, piensen en Melgar o en Girardot. Son como pueblitos relativamente templados, suburbios, donde nadie camina, no muy conectados entre sí, pero uno pegado al otro, en una bahía, rodeados del mar pacífico al oeste y de una bahía al este. Y en la punta, en una montañita, está San Francisco, la ciudad. Entonces tenemos todos estos pueblitos, Palo Alto, San Mateo, Mountain View, San José, donde está Intel, Google, Apple. Luego tenemos el otro lado de la bahía, que es donde viven las personas que hablan español, o las personas que trabajan en Tesla, o las personas que todavía no se pueden pagar realmente y viven en Silicon Valley, o las personas que estudian en Berkeley. Ahí es donde está Oakland, Howard, Fremont, pero está mejorando mucho y está agarrando onda toda la región. Aunque es bien, bien, bien lejos, bien, bien lejos. Y toda la gente que vive en el Círculo Negro, secretamente, quiere vivir acá, que es la punta, es la ciudad en la montaña. Es la ciudad donde está el Golden Gate Bridge, ese puente rojo bonito. Eso es San Francisco. San Francisco, para los que no lo conozcan, no es como Ciudad de México, es más como Bogotá. Es como un Bogotá 10 años en el futuro, pero como 30 años en el pasado del resto de las grandes ciudades del planeta. No es una mala ciudad, lo que pasa es que es prohibitivamente cara y tiene un problema de indigencia de personas en la calle y de adicción impresionante. En parte causado por la ciudad misma. No hay ningún lugar en Estados Unidos donde es más cool ser homeless que San Francisco, porque San Francisco te da tantos servicios que muchos homeless del resto de Estados Unidos migran a San Francisco para pasarla súper cool. En San Francisco, el año pasado, un apartamento, un departamento chiquito de 35 metros cuadrados, en ocasiones 40 metros cuadrados si tienes suerte, de una sola habitación, un estudio, te puede costar entre 2.800 a 3.000 dólares, incluso más de 3.000 dólares dependiendo del barrio que eligieras. Entonces sí, tienes sueldos duros, los sueldos de Silicon Valley, pero esos sueldos se te van en el 30 y algo, 40% de impuestos que te cobra entre los impuestos federales de Estados Unidos y los impuestos estatales de California y en pagar la renta. Y si tú quieres un apartamento de dos alcobas, porque digamos que cometiste el pecado absolutamente inaceptable en Silicon Valley de tener hijos, entonces ahora vas a tener que estar pagando 4.500 a 5.000 dólares al mes. Pero como tuviste hijos, ruégale al cielo que tu pareja trabaje porque de otra manera va a ser muy difícil. Esto es tan fuerte que el año pasado descubrimos que el 40% de las parejas casadas en San Francisco tienen que compartir su hogar con roommates a pesar de haberse casado porque una pareja casada por sí sola no puede tener su propio hogar en San Francisco debido al costo tan agresivo. En este artículo del San Francisco Gate, un muy buen periódico, aunque el San Francisco Crónico es mejor, ven cuáles son los lugares donde es más caro y mayor probabilidad de que una pareja casada viva con otras parejas casadas y compartan hogar. Y los tres lugares más top son todos en Silicon Valley, San Francisco, California, San José, California, Oakland, California, pasando la bahía. Pero entonces este año pasó algo terrible. Pasó la pandemia. Y la pandemia no ha pasado, sigue ocurriendo. Ustedes probablemente están optimistas por la vacuna de Pfizer, pero lo que ustedes no han escuchado o no han leído es que la vacuna de Pfizer requiere dos dosis, una dosis inicial y una dosis secundaria tres meses después y tiene que estar refrigerada a menos 80 grados centígrados. Vayan ustedes por allá a un pueblito bien caliente de Latinoamérica a tratar de llevar cuatro millones de dosis que tienen que mantener estables a menos 80 grados centígrados y que luego tienen que buscar a la misma persona y darle un refuerzo de tres meses o si no, la vacuna no sirve. La vacuna de Pfizer sí que nos va a ayudar, pero la pandemia no se va a acabar probablemente en el 2021. De hecho, nunca hemos tenido casos tan altos como ahora. Este es el crecimiento de casos en Estados Unidos y también las muertes han aumentado a nivel global. Arriba ustedes pueden ver el gráfico de casos a nivel global y abajo la cantidad de muertes. Al día de la grabación de este programa, 1.2 millones de personas habían muerto por coronavirus. Algunos de ellos familiares míos. Algunos de ellos familiares de ustedes. Y una de las lecciones más duras de la pandemia es que la humanidad está ok con este número. Cuando la humanidad tiene que enfrentarse a que se mueran dos o tres millones de personas versus quedarse encerrados en la casa, prefieren que se mueran. Y muchas personas van a decir, pues que se van a morir de hambre. La gran mayoría de personas que dicen que las cuarentenas matan a la gente de hambre no mueren de hambre. Y no son ese tipo de persona. La gran mayoría de esas personas son personas de clase media, media alta, con un computador conectado a internet y una cuenta en Twitter en la que ponen las mayúsculas. Esto es simple realidad. Como humanidad estamos ok con que tanta gente se muera, pero no estamos ok con que nos bloqueen nuestra libertad. Sin embargo, la gente no es estúpida. Y durante una pandemia muchas personas empezaron a pensar, ¿por qué vivo en una ciudad? Ah, en los últimos meses, por primera vez en casi una década, las rentas en San Francisco cayeron un 31%. Imaginen la ciudad donde ustedes están. Imaginen que baje a un tercio el costo del arriendo, el costo de la renta en sus ciudades. ¿Qué harían con eso? Eso está pasando porque mucha gente está escapando de la ciudad por primera vez. De hecho, estos son datos que muestran que en el último mes, en la última semana, de hecho, ha caído de una manera increíblemente agresiva la renta de todo tipo de apartamentos. Los estudios, los apartamentos de una alcoba, dos alcobas, tres alcobas, cuatro cuartos. Todos están cayendo. En este momento, las rentas para un apartamento de dos cuartos que solían estar a $4,000, $4,500, están en un promedio de $3,700. Y obviamente esto depende de los barrios. Yo he vivido en casi todos los barrios de San Francisco y les puedo contar. Soma es una porquería. Mission depende de dónde les toque. Puede ser muy lindo o puede ser una porquería. Y South Beach es muy lejos y aún así te lo cobran carísimo. Luego están los barrios que están ok. Pacific Heights está bastante ok. Pacific Heights es como, si ustedes conocen Bogotá, es como el chapinero de San Francisco. O si ustedes conocen Ciudad de México, Pacific Heights es como el Condesa Roma de San Francisco. Ahí solía vivir yo y ahí solía vivir Cristian. Está bien. Y Downtown depende de dónde les toque. Hay zonas de Downtown que son buenas y hay unas zonas inmundas, sobre todo el Tenderloin, que son una agonía absoluta. Y luego están los barrios que para mí son los más cool, Knuff Hill y Roshan Hill, donde los precios no están tan mal, pero realmente no hay mucha oferta porque los apartamentos son muy cool. San Francisco también tiene un factor. Y es que San Francisco es una ciudad que desde una perspectiva de política tiene un relativamente buen manejo a nivel de calidad de vida, pero sus problemas son distintos. San Francisco es de las pocas ciudades de Estados Unidos que han logrado aplacar el número de casos de coronavirus per cápita y es de los ejemplos de éxito, junto con otras ciudades como Los Ángeles o San Diego. Pero en San Francisco se mueren cuatro veces más personas por sobredosis de drogas que las que se mueren por coronavirus, debido a que los problemas de San Francisco son distintos. Son problemas de soledad, de depresión, de adicción, de drogas duras. Yo solía vivir ahí donde está la flechita verde. Esto es el Tenderloin, en el downtown de San Francisco, un apartamento inmundo. Abajo había una tienda de donas que se llama La Dona Feliz, Happy Donut. Hace poco Christian me mandó una foto de que el lugar está cerrado por pandemia y yo celebré, hice un bailecito, me compré una dona de alta calidad para celebrar la muerte de ese lugar horrible. Porque cuando ustedes viven encima de una tienda que hace donas, ustedes viven sobre un nido gigantesco de cucarachas. Todo el tiempo yo encontraba una, dos, tres cucarachas en mi apartamento. Pero esa no es la historia. La historia de este apartamento, que encima era carísimo y eran como 28 metros cuadrados, es que en esa esquina donde está la flecha roja, una noche a las 3 de la mañana, un homeless empieza a gritar que lo están matando. Y efectivamente lo puñalearon. Y efectivamente lo mataron. Y se demoraron casi media hora en llegar los paramédicos. Porque esto no es una noticia de última hora. Esto no es algo que pase raro. Esto es algo que pasa normal en la ciudad donde la gente gana más dinero en sueldos per cápita del planeta Tierra. Hace unos meses San Francisco se veía así, como Blade Runner. Porque una serie de incendios al sureste de San Francisco, esa mancha negra que ustedes ven en la esquina inferior derecha, quemaron el bosque de San Francisco. El calentamiento global está haciendo que California tenga incendios salvajes forestales mucho más fuertes que nunca. Y está bajando la calidad del aire. El aire se pone tan denso y tan terrible que la calidad del aire es peor que vivir en Mumbai o en Nueva Delhi en India, que son de los lugares con la peor calidad del aire del planeta Tierra. Esto ha hecho que el éxodo de las personas, sumado a las cuarentenas y la pandemia, haga que de las montañas de la bahía bajen de repente coyotes y se empiece a ver vida salvaje en la ciudad. Lo que es una circunstancia única que no había ocurrido nunca antes y es es antropológicamente fascinante, pero al mismo tiempo es un recordatorio que nosotros vivimos en un lugar prestado. Lo último que está pasando es el cierre de múltiples oficinas. Google anunció que van a ser remotos para todo el resto del año. Facebook anunció que la gente que quiere trabajar permanentemente remoto lo puede hacer y Twitter hizo lo mismo. Pinterest se fue más allá. Pinterest tuvo que pagar una multa de 90 millones de dólares para no mudarse a su oficina en San Francisco. Piensen eso. Piensen en lo que significa pagar una multa que harían ustedes con 90 millones de dólares. ¿Saben qué hizo Pinterest? No mudarse. Le salía más barato no mudarse por el costo tan exagerado. San Francisco siempre está en el top 3, top 4, top 5 de las ciudades más caras del planeta Tierra. Y cuando tantas oficinas están cerrando sus cuarteles generales espectaculares, uno tiende a pensar este tiene que ser el fin del cuartel general en Silicon Valley. Platzi tiene una oficina en Silicon Valley, en San Francisco y nosotros no la usamos desde que empezó la pandemia y probablemente no la vamos a usar. Yo no sé dónde va a vivir Christian y dónde van a vivir las personas que trabajan con nosotros en Silicon Valley. Personas como Monto que viene de la India y trabaja en Silicon Valley, personas como Andrés que viene de Puerto Rico y trabaja en Silicon Valley, pero por ahora ellos están felices viviendo con sus familias y trabajando remoto al igual que muchas otras personas. De hecho, el trabajo remoto está cambiando tanto San Francisco que la gente está escapando y todos los días uno ve camiones de mudanza. Christian constantemente me manda en sus historias de Instagram y chequenles ustedes sus paseos cuando él sale a caminar por San Francisco y ve por todo lado algo que yo nunca veía y eran avisos de si arrienda, si arrienda, si arrienda, si arrienda, si arrienda, casa abierta, venga para acá. Christian hace poco tomó una foto de un complejo de apartamentos en Silicon Valley que dicen los primeros dos meses son gratis y Christian me decía una frase que me encantó, hey, ahora San Francisco tiene un trial de dos meses. Obviamente no funciona así, obviamente ustedes tienen que comprometerse un año, pero es fascinante en una ciudad donde antes, ustedes no entienden esto, pero en el 2019 uno tenía que hacer fila y tenía que hacer una puja como si fuera una subasta para ver si de pronto uno se ganaba el derecho de rentar un apartamento carísimo. Silicon Valley existe porque DARPA, la unidad de investigación avanzada para la defensa del gobierno de Estados Unidos, invirtió una cantidad de dinero público gigantesca en el desarrollo de internet y de antenas microondas. Por eso a mí me da tanta risa la gente que dice no, es que solamente es el libre mercado. Si solamente fuera el libre mercado, Google no existiría y Uber no existiría. Google existe porque un grant del Fondo Nacional de las Ciencias de Estados Unidos le permitió a Larry Page y a Sergey Brin hacer una investigación súper oscura que ningún capitalista de inversión quería financiar respecto a teoría de grafos y eso terminó convirtiéndose en el Page Rank. Uber existe porque el gobierno de Estados Unidos con dinero público de los impuestos puso satélites en el espacio y si no fuera por los satélites en el espacio por la invención financiada del Estado de los microchips y de internet lo que generó la explosión de internet móvil y por la investigación de microondas que ocurrió originalmente en Silicon Valley no tendríamos una app que con un botón llega un conductor todo dormido tratando de llevarlo a uno del punto A al punto B de hecho tenemos Google Maps y Google Earth porque la CIA a través de su fondo de inversión derivado de impuestos y de fondos públicos de gobierno un fondo que se llama Incutel invirtió en una empresa llamada Keyhole que tomaba fotografías del telescopio Hubble volteado al revés apuntándole a la Tierra no es exactamente el telescopio Hubble son otros telescopios que usan los mismos planos para que luego los mapas colocaran en un algoritmo de extrusión obstrucción algoritmo donde pone uno en una bolita una imagen plana y con eso crear un mapa del planeta Silicon Valley existe por el socialismo no por el capitalismo después de eso Stanford y Berkeley escuelas públicas financiadas por dinero del estado crearon una gran cantidad de investigadores derivados de esos dineros que vinieron para la inversión de microondas específicamente para ganar la segunda guerra mundial ahí es donde nacen empresas gigantescas como Hewlett Packard o Intel que le dan nacimiento a ese ademán que nosotros conocemos como Silicon Valley ahí es donde los venture capitalists que antes solían vivir en Los Ángeles o en Nueva York en Wall Street empiezan a mudarse a Silicon Valley a lugares como Sand Hill Road en Palo Alto o a lugares como South Park en San Francisco y empiezan a invertir en ideas locas de los graduados de Stanford y de Berkeley o de gente que quisiera ir a probar suerte y así nace Silicon Valley lo que está pasando en los últimos meses es que se acabó el miedo no mentiras es el miedo a que solamente si la gente está en Silicon Valley va a poder crecer Paul Graham el creador de Y Combinator tenía una frase muy popular en la que decía que Silicon Valley es un filtro porque la gente que está dispuesta a sufrir las rentas caras la calidad de vida inferior alejarse de sus familias para ir a hacer suerte y apostarle la suerte allá es como lo Hollywood en Los Ángeles dejar todo atrás o como Broadway en Nueva York para poder enfocarte significa que hay algo grande entonces los Venture Capitalists le tenían miedo a invertir en founders que no estuvieran en Silicon Valley y los founders le tenían miedo a contratar gente que no estuviera en Silicon Valley la explosión de talento remoto hace que Silicon Valley ya no sea necesario pero eso no significa que yo no vaya a extrañar y yo no quiera volver ya mismo Silicon Valley fue el primer lugar donde yo pude probar un automóvil que se conduce solo este es Christian sin manos por la 101 de San Francisco a Mountain View Silicon Valley es un lugar donde yo tengo amigos increíblemente importantes para mi vida que lamentablemente no puedo ver hace mucho tiempo te extraño más de lo que crees y Silicon Valley es un lugar donde al final del día muchas personas definen y construyen el futuro y ese futuro nosotros lo entendemos lo analizamos y se los traemos a ustedes para que no necesiten estar ahí Silicon Valley es una cultura es una cultura maravillosa es una cultura que yo no he encontrado en la banca de inversión que yo no he encontrado en la alta gerencia en otro tipo de industrias que yo no he encontrado en gobierno que yo no he encontrado en ningún otro lado las personas que trabajan en Silicon Valley les gusta pagarle al futuro les gusta ayudarle a los que vienen atrás les gusta dar mentorías les gusta compartir conocimiento de una manera abierta les gusta invertir en lo que viene aunque no tengan dinero aunque sea simplemente sus ahorros cuántas personas en otras industrias cuando realmente ganan dinero invierten a pérdida en ideas hiper arriesgadas eso solamente pasa en Silicon Valley y esa cultura se está volviendo global Y Combinator que solía ser históricamente un programa exclusivamente enfocado en Mountain View San Francisco ahora es 100% remoto de hecho muchos de los empleados de Silicon Valley se están yendo a las montañas y otros países y están llevando este modo de trabajo y esta cultura a sus regiones y eso está empezando a pasar así como Y Combinator es remoto también empiezan a ocurrir programas locales que traen ese conocimiento sin tener que ir a otro lado el mejor programa en mi opinión a nivel de Latinoamérica es 500 Startups y acaban de cambiar todo su programa ellos les dan a ustedes 60 mil dólares para que ustedes prueben sus ideas y lo único que les piden es que ustedes crezcan y obviamente que les den un porcentaje de la empresa está en aplica.500latan.co y tú puedes aplicar ya mismo si quieres hoy Platzi lanzó un taller de Startups para que ustedes entiendan desde cero cómo lograr crear este tipo de culturas en tu propia idea en tu propia compañía y hay varias cosas que van a pasar los sueldos de Silicon Valley van a caer porque el talento se vuelve global lo que significa que los sueldos del mundo en tecnología del mundo entero van a subir y de hecho ya están subiendo ya estamos viendo cómo aumenta la demanda y aumenta el sueldo promedio el año pasado un developer ganaba como mínimo sueldo de entrada entre 900 dólares a 1000 dólares ahora el mínimo sueldo de entrada de un developer profesional de un desarrollador que sepa inglés en Latinoamérica está un mínimo 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 por ahí entre 1200 a 1500 dólares y subiendo y los sueldos senior mejor Silicon Valley no va a morir por supuesto Silicon Valley va a seguir siendo un lugar importante porque Stanford está ahí porque Berkeley está ahí porque UCLA está ahí porque ahí está la nave espacial de Apple pero mucha gente se está mudando al campo sin embargo yo creo que muchos de ellos van a volver porque lo que a uno no le cuentan cuando uno se muda al campo o a los suburbios o a un lugar donde tenga una conexión más con la naturaleza es que es la soledad más aplastante y dolorosa de la tierra y es horrible y después de tres meses uno quiere estar en una ciudad nosotros nos vamos a vivir a ciudades por la gente no solamente por la tecnología lo que hay pero también es muy posible que estemos yendo a estos lugares no por estar con la naturaleza y escuchar pajaritos sino porque la familia es más importante que cualquier otra cosa una inversionista llamada Catherine Boyle publicaba un artículo hablando del éxodo de Silicon Valley donde decía Silicon Valley ya no es un lugar es una forma de ser de construir es la última representación de la creencia en el progreso humano ¿han notado que ahora la palabra progreso humano está politizada? ¿qué cosa más estúpida? y está expandiéndose más rápido que los virus y más rápido que los fuegos salvajes que los incendios forestales y las amenazas apocalípticas que amenazan nuestro mundo físico y eso es verdad lo que realmente pasa de Silicon Valley no es que es un lugar que se acaba es que simplemente ya no lo necesitamos ya no es un tema de mudarnos e irnos para allá ya existen otros lugares y es una cuestión de que nosotros tomemos la decisión de llevar esa cultura y ojalá ocasionalmente así como visitamos los grandes lugares como Florencia después del renacimiento como Francia después de la revolución como Japón después de la restauración vamos a visitar San Francisco después de la pandemia hey muchas gracias por haber visto este video en YouTube aunque te tengo buenas noticias hay cosas todavía más importantes sucediendo dentro de Platzi Live sucede todas las semanas todos los jueves en vivo pero no solo eso Platzi tiene un montón de contenidos cursos clases tutoriales y un montón de información que puede ser súper útil para ti ve a platzi.com diagonal agenda y sigue el próximo streaming en vivo no solo no solo